13 horas en punto, excelente inicio de semana para cada uno de nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos en Telediario, emisión central, con las noticias más descatadas del país y del mundo. Iniciamos con los titulares. Una denuncia por peculado y delincuencia organizada fue presentada en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y funcionarios de las empresas de agua potable y obras públicas por los actos de corrupción que salpican a la Administración Municipal. La Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por el contrato de repavimentación de 150 kilómetros de vías de la capital, que adjudicó a la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Daniel Salcedo, vinculado en el proceso de peculado por la adquisición de insumos médicos en el Hospital de Elíes de los Eibos en Guayaquil, vendió las bolsas para cadáveres con sobreprecio del más del 1.300%. Así lo determinó un informe de Contraloría. El implicado permanece aislado y bajo custodia policial en un hospital de Guayaquil. Desde este martes, la Agencia Metropolitana de Tránsito iniciará el periodo de matriculación vehicular a través de Internet. El trámite de revisión vehicular en Quito seguirá suspendido hasta diciembre. Solo tres aerolíneas nacionales y dos extranjeras operan en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, tras la reactivación que arrancó este lunes. En las terminales aéreas se cumplen estrictas normas de bioseguridad. Los centros de salud pública tienden con normalidad para cumplir el esquema de vacunación de los menores de edad para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles durante y después de la pandemia. En lo internacional, regresan las restricciones a Pekín en China tras un rebrote de coronavirus. Además, las clases presenciales fueron suspendidas para los niños menores de ocho años. Según un informe de Contraloría, Daniel Salcedo, vinculado en el proceso de peculado por la adquisición de insumos médicos en el Hospital de Elías de los Eivos, vendió las bolsas para cadáveres con sobreprecios de más de 1.300%. Salcedo se encuentra en el Hospital Guayaquil y una vez que se recupere, se le trasladará a Quito. Como referencia para determinar el sobreprecio en la compra de fundas para cadáveres, la Contraloría analizó las adquisiciones realizadas el año anterior. En julio de 2019, la Dirección General de la Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional compró las mismas bolsas a 11 dólares con 32 centavos cada unidad. En octubre de 2019, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil adquirió las fundas en 45 dólares con 40 centavos cada una. Mientras, durante la emergencia sanitaria en este 2020, el Hospital de Elías de los Eivos compró el mismo bien por un valor unitario de 148 dólares con 50 centavos, es decir, 137 dólares con 18 centavos más. Considerando estos cálculos, la Contraloría determinó que el sobreprecio por cada funda es de 1.311 por ciento. El informe con responsabilidades penales por el que la Fiscalía vinculó a Daniel Salcedo y a otros cuatro funcionarios de la Casa de Salud, además del sobreprecio, tiene otras irregularidades como la falta de un estudio de mercado sin especificaciones técnicas y haber adjudicado la compra de forma directa a la compañía Silverti de propiedad de Salcedo. Después del accidente de avioneta en Perú, Salcedo llegó al Ecuador y se encuentra ingresado en el Hospital Guayaquil con un fuerte resguardo policial y con supuestas amenazas de muerte. Las autoridades judiciales esperan su recuperación para su traslado a Quito. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Discrepancias entre la Dirección de Aviación Civil y las Fuerzas Armadas surgen tras el accidente de la avioneta que transportaba a Daniel Salcedo. La competencia del manejo de radares primarios es la razón. Ocho días después del accidente en Tumbes, Perú, las cosas están lejos de aclararse. Por ejemplo, cómo una aeronave puede salir sin ser detectada por los controles del espacio aéreo ecuatoriano y sobre quién recae esta responsabilidad. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aseguró la semana anterior que los sistemas de cobertura y protección son dos y estas son las respectivas competencias. Corresponde a la Dirección de Aviación Civil, a la DACA. Se llaman los radares de detección y funcionamiento primario. Sin embargo, esta mañana en el segmento de entrevistas de Ecuador TV, el director general de Aviación Civil, Ángelo Acosta, asegura lo contrario, que los radares primarios están a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Argumenta que incluso existe un convenio que data de 2015, con vigencia por ocho años. En una de las cláusulas indica que proporcionará la información de radares secundarios. La aviación civil proporciona la señal. Y que son los radares de la FAE los que pueden detectar objetos en caso de que ocurra lo que al parecer sucedió con la avioneta que transportaba el procesado, Salcedo. Apaga el transponder. Nosotros en el radar no lo podemos ver. Para eso son los radares primarios. No es mi competencia esa. ¿Es competencia de Fuerzas Armadas? De la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que hace? La defensa aérea con sus radares se llaman secundarios. Se dedica exclusivamente a lo que son vuelos no identificados, no registrados, que no tienen denominación precisa. En todo caso, ninguno de los dos sistemas detectó este vuelo, cuyo plan había sido presentado para 10 días por el traslado de larvas de camarón desde el aeropuerto de Guayaquil hacia Roble de Mar, una de las 10 pistas privadas que existe en la isla Puna. Autorizadas por la aviación civil, pero no son controladas. Donde los controles, en definitiva, son responsabilidad de cada propietario. El domingo de la semana anterior, esto es el 7 de junio, el excandidato presidencial Abdalá Bucaram Puley reconocía su amistad con Daniel Salcedo Bonilla, quien incluso es el propietario de la casa en Miami, donde residía Bucaram con su familia. Salcedo, en cambio, era investigado por la compra de insumos médicos con sobreprecio durante la emergencia sanitaria en el Hospital de los Ceibos en Guayaquil, y quien sufrió un accidente un día después, el 8 de junio en Tumbes, Perú, cuando cayó la avioneta que lo transportaba, y la cual tenía matrícula adulterada. Y es esa confirmada cercanía la que, al parecer, llevó a que el 12 de junio la Unidad Judicial de Garantías Penales, con competencia en delito flagrante, haya emitido una orden de captura contra Bucaram Puley. Pero el pedido no es solo para él, sino también para su esposa, la exlegisladora y conductora de televisión Gabriela Pazmiño Pino, así como para su hermano menor, Michel Bucaram. Junto al requerimiento de la justicia ecuatoriana, se ha dado a conocer la revocatoria de las visas a la familia Bucaram por parte de los Estados Unidos, país en donde continúa el político ecuatoriano, aunque afirmando que ya no en la casa de Salcedo, sino en la de otro amigo. Alec Llanos, Ecuador TV. Trece horas con ocho minutos, y el actual presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guate, estuvo hace pocos minutos en la Fiscalía General del Estado para solicitar rendir su versión sobre el supuesto mal manejo de fondos públicos en la campaña de la consulta popular. Alec Llanos nos amplía el informe. Buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde la Fiscalía General del Estado, en donde el día de hoy el actual presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guate, asistió a esta institución. Fue una visita realmente corta que duró exactamente unos diez minutos. Aquí el funcionario hizo un pedido especial para que de forma personal y voluntaria se le tome su versión con respecto a la denuncia realizada el día de ayer en horas de la noche sobre el supuesto desvío de fondos y mal uso de fondos públicos dentro de la campaña de la consulta popular de 2018. En este punto, Guate, lo que ha aclarado también a los medios de comunicación con quienes conversó al final de esta visita aquí en la Fiscalía es que él no tuvo nada que ver en manejo de recursos, pues él estuvo a cargo de la coordinación política de la campaña y en ningún momento en el manejo de dinero. Que eso estuvo a cargo de la tesorería de quienes estuvieron impulsando la campaña. Escuchemos lo dicho por el ingeniero Jorge Guate. Y viendo obviamente las declaraciones que se han venido a dar donde se me quiere involucrar con temas relacionados a la campaña, he venido yo a pedir voluntariamente que se me permita una versión, mi versión, la verdad, de lo que yo era y lo que yo hacía en la campaña como coordinador político de la campaña. Allí no manejaba recursos, existía su propio tesorero, el tesorero hizo su propia contabilidad que la presentó al Consejo Nacional Electoral y esa presentación que está en el Consejo Nacional Electoral está debidamente auditada por ellos. Entiendo que están involucrando presupuestos con pagos de empresas públicas, yo no tengo nada que hacer en esa vela, en el entierro, en la que sí tengo que ver en los que enterramos en Guayaquil. Ahí tengo 100% responsabilidad, pero en ese otro tema no toco vela en ese entierro. Un tema adicional que le llama la atención a Jorge Guátez es que se hable de una campaña millonaria de al menos 5 millones de dólares utilizados para impulsar el sí durante la consulta popular, pues él recuerda que fue una campaña pequeña y que también la misma fue dividida entre 14 organizaciones políticas, las cuales presentaron ya su informe al Consejo Nacional Electoral y el mismo también fue auditado, pero que de todas maneras él está abierto a cualquier investigación dentro de este caso. Con esta información nosotros vamos a continuar contigo desde Estudios Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por tu reporte. Desde la Fiscalía General del Estado estaremos pendientes de las noticias que se generan en ese punto. Y en otro tema, el líder del movimiento Concertaciones, César Montúfar, y el concejal Fernando Morales presentaron una denuncia por peculado y delincuencia organizada en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y los funcionarios de las empresas de agua potable y obras públicas. Además, la Contraloría emitió un informe con responsabilidad penal por el contrato de repavimentación de 150 kilómetros de vías. Suman ya tres informes con responsabilidad penal que ha emitido en los últimos días la Contraloría General del Estado en contra de funcionarios municipales. El último, al proceso de contratación de repavimentación de 150 kilómetros de vías del sur y norte de Quito, que suscribió a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas el 7 de noviembre de 2019 por 30 millones 126 mil dólares. El proceso se realizó bajo régimen especial, por lo que el EMOV invitó directamente a la cuadra compañía inmobiliaria y comercializadora Inmos Solution para que presente la oferta, sin justificar la necesidad ni la conveniencia técnica y económica para realizar la adquisición. Pese a que el contacto fue directo con la firma, el examen determinó que la oferta fue presentada por el consorcio repavimentación Quito, conformado por Inmos Solution 75% de acciones y el cuerpo de ingenieros del ejército 25%. Según la Contraloría, una vez que se suscribió el contrato con el consorcio repavimentación Quito, este se dio a las compañías G-Inco, compañía limitada y Erdoíza Crespo, que hizo una parte de la ejecución de los trabajos. Los costos de las obras eran menores al precio referencial, entre 10 y 27%. Ahí está el peculado, ahí está el uso arbitrario de fondos públicos. Pero lamentablemente el alcalde y en el Consejo Metropolitano no se ha dado paso a esta fiscalización, se ha torpedeado la fiscalización. Dicho aseguran pueden sustentar en documentos y por ello el líder de concertación César Montúfar, junto al concejal Fernando Morales, llegaron hasta la Policía Judicial para presentar una denuncia en contra del burgo maestre Jorge Yonda por delitos de peculado y delincuencia organizada por los escándalos de corrupción. A través de una triangulación se transfirió a través de la figura de subcontratos a la empresa G-Inco gran parte de proyectos aproximadamente de 51 millones de dólares para la repavimentación de Quito y en obras de agua potable y alcantarillada. El alcalde de Quito pone a sus hombres y mujeres de absoluta confianza, no son personas que se cruzaron la calle en ese momento. La denuncia también fue presentada en contra de los gerentes de las empresas de agua potable y obras públicas y los representantes de las firmas involucradas en las contrataciones. Vamos a llamar aversión a los concejales que son parte de estos directorios, Omar Ceballos y el concejal René Bedón, Bernardo Abad y Mario Grandes. Montúfar dijo que a través de los proyectos que se llevaron a cabo en EMAPS y EMOP, se evadió el sistema de contratación pública. El alcalde Yunda parece que aprendió muy bien la forma en la que el correísmo utilizó a las empresas públicas sin concursos hacerse de contratos millonarios con las cuales perjudicaron al pueblo ecuatoriano. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En representación de 18 alcaldes del Partido Social Cristiano, el abogado Clemente Pérez presentó en la Secretaría de la Prefectura del Guayas el pedido de destitución del prefecto Carlos Luis Morales. Detener los votos completos la destitución sería en aproximadamente un mes. 18 alcaldes, 5 juntas parroquiales han dicho ya basta a la corrupción. Han dicho que quieren ejercer su derecho a no tener un prefecto con grilletes. Así que ha comenzado el proceso legal, esperemos que llegue a su fin. Vamos a verificar que se cuide el derecho a la debida defensa del prefecto Morales. El proceso debe durar un mes. En medio de los casos de corrupción que se registran en el país, también se evidencian valores ciudadanos. A continuación conoceremos el testimonio de un guayaquileño a quien se le acreditaron 65 mil dólares por error e inmediatamente lo devolvió. Vía Zoom, Roberto Barreiro, abogado de 27 años, nos contó cómo ocurrió todo. Yo estaba en un almuerzo con unos amigos y revisé mi cuenta y vi que estaba bien. En un depósito en cheque por 65 mil dólares. No le presté mucha atención porque el cheque estaba girado a nombre de otra persona y estaba mi número de cuenta atrás. Entonces yo dije lo más probable es que lo rechacen porque primero no se pueden dosar más de 2 mil dólares. Y segundo, estaba mal endosado. Entonces, no le presté mucha atención. Al día siguiente me levanto, o sea, salía como saldo contable, no disponible. Al día siguiente me levanto y veo que estaba como saldo disponible. O sea, se había acreditado el cheque. Fue cuestión de segundos para decidir de que iba a ser la devolución porque eso es lo que se tenía que hacer. Posterior a ello, publicó en su cuenta de Twitter, si alguien conoce a Pablo Pazmiño Narváez de la Corporación Médica Pazmiño Narváez, dígale que por error me depositó 65 mil dólares en mi cuenta. Pues todo fue un pequeño error al momento del depósito. Lo que había pasado era que su cuenta coincide en todos los números de mi cuenta, menos uno. Entonces el mensajero, usted sabe que pasamos tiempos difíciles, se equivocó. Por ponerle un ejemplo, en vez de cuatro puso nueve y era mi cuenta. Mi ley de vida es no hacer lo que no me gustaría que me hagan a mí. Entonces no lo pensé mucho y creo que fue lo mejor hacer la devolución del dinero. Tras la gestión de este joven guayaquileño, se dio a conocer otro anuncio en Twitter. El cheque se hizo efectivo, pero el dueño ya tiene su dinero de vuelta. Una acción que sin duda benefició a más de uno. Me voy contento porque vi que el dueño de la cuenta había puesto que no iba a despedir al mensajero. Imagínese, le hubiera despedido una familia y se hubiera quedado sin su sustento. Entonces él puso que no va a haber despido, que a cualquiera le puede pasar. Y para la ciudadanía, nada, que el cambio comience en uno mismo, ¿no? En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Solo tres aerolíneas nacionales y dos extranjeras operan en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tras la reactivación de operaciones que arrancó hoy. En las terminales aéreas se cumplen estrictas normas de bioseguridad. Sin embargo, la capacidad solo llega al 10% de afluencia de pasajeros. Los vuelos nacionales se retomaron este lunes en el país con estrictas normas de seguridad en los aeropuertos. Solo tres aerolíneas se están operando, pero aún la afluencia de público es escasa. Quipor tenía cerca de 14.000 pasajeros por día antes de la paralización por la crisis sanitaria. Este lunes en la mañana llegaron 300 personas y se espera que los vuelos internacionales arriben al país con solo 1.200 personas, lo que representa el 10% de pasajeros. Operando dependiendo de los destinos con diferentes capacidades. Los vuelos de Estados Unidos están operando con una capacidad bastante importante. Los vuelos nacionales, los vuelos a destinos como Loja, Coca, Esmeralda, son vuelos que no tienen mucha ocupación. Los vuelos a Guayaquil están empezando con un nivel de ocupación bastante importante también. En las salas de embarque se respeta el distanciamiento social y se cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Están des señalizados los lugares en donde uno se ha tenido que parar para mantener la distancia. Hicieron mis cosas en una cámara de ozono a la entrada del aeropuerto. No pusieron alcohol gel en la mano, pero pues igual uno ya tiene la costumbre y entonces uno lo utiliza. Las salas de espera cuentan con señalética, así como dispensadores de alcohol. No ha habido reducción de personal en Corporación Keyport desde el inicio de esta emergencia. Hemos tratado de mantener justamente la operación con el mínimo de personal necesario presente aquí. La mayoría de personal está haciendo teletrabajo y los turnos se modificaron para que pueda haber un mínimo de personal que garantice una operación segura. Muchos pasajeros regresan a ver a su familia, de los cuales se distanciaron por casi tres meses por la pandemia. He estado encerrada tres meses y queremos venir a ver a nuestros nietos. Como Dios nos da esta... para seguir adelante pues hay que continuar y ojalá que todos tomemos las debidas precauciones. Cada uno tomó su espacio y muy bien. Keyport continúa dialogando con el resto de Aerolíneas Internacionales y espera que paulatinamente se incorporan las 13 operadoras acreditadas en nuestro país. Marielena Vaca, Ecuador TV. Y desde este martes la Agencia Metropolitana de Tránsito inicia el periodo de matriculación vehicular a través de Internet. Recuerde que el trámite de revisión vehicular está suspendido hasta diciembre, razón por la cual quienes ya pagaron el valor por este requisito se les devolverá en una nota de crédito el siguiente año. La pandemia por el coronavirus lo cambió y lo retrasó todo. Con el afán de normalizar el registro de vehículos en el Distrito Metropolitano de Quito, desde este martes los ciudadanos podrán matricular sus autos a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Para este trámite se recuerda que el usuario debe estar al día en todos los valores pendientes. Así lo indicó Sebastián Lazo, director de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como lo ha sido siempre, tienen que cancelar primero los valores para poder acceder al servicio. Para los procesos de exoneración, renovación de matrículas y cambios de especies se aplica un calendario. Para lo que resta de junio deberán ser matriculados los automotores cuyas placas terminen en 5 y 2. Es importante recalcar a la ciudadanía que se tiene que respetar esto, no solo por el tema de incremento en caso de que no se respete la calendarización de la multa que hay, que es de 25 dólares, sino para evitar efectivamente la aglomeración en el sistema ahora. Tome en cuenta que está suspendida la revisión vehicular en los centros de revisión para los vehículos particulares. Para lo que es revisión técnica vehicular, el valor pagado servirá como crédito para el 2021 para el mismo proceso. Antes de que inicie este proceso en línea, la mañana de este lunes varios ciudadanos acudieron al punto de matriculación ubicado en el Parque Bicentenario en el norte de Quito, porque hay dudas sobre requisitos intermedios y complementarios que quedaron en suspenso por la emergencia sanitaria y el correspondiente aislamiento. Lo que pasa es que necesito sacar el duplicado de la matrícula. Es porque yo tengo un contrato caducado. Había adquirido un carro por el mes de abril, se legalizó el contrato y tenía más o menos hasta el 20 de marzo. Pero ya pasó esto de la pandemia, entonces me dicen que el día lunes estemos pendientes a ver qué nos dicen en las noticias. En el mes de julio deben ser matriculados los carros con placas terminadas en 6 y 3. Javier Ceballos, Ecuador TV. El trabajo presencial de los servidores públicos en Quito se posterga una semana más. Se tenía previsto que los funcionarios retomen sus actividades este 15 de junio, pero el COE Nacional resolvió que sea el próximo 22 previo a una nueva evaluación. De hecho, el pedido desde el COE Metropolitano a la Instancia Superior era para que el mes de junio culmine sin asistencia presencial de los servidores públicos priorizando el teletrabajo, como ha ocurrido durante toda esta emergencia sanitaria. Creo que ha sido un pedido absolutamente razonable del COE Metropolitano y obviamente la plenaria ha decidido. Pero en el COE Nacional se ha tomado una decisión de postergarla por los siguientes ocho días. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo anunció a través de su cuenta de Twitter, en donde informó. Se mantendrá la suspensión de la jornada laboral presencial para el sector público en Quito por una semana más. Esto quiere decir hasta el 22 de junio. Dos son las razones de esta particularidad en la capital. La primera, el número de funcionarios públicos, como ya se lo había dicho en el Comité de Operaciones de Emergencia. Quito tiene la mayor cantidad de funcionarios públicos, por eso es que a la capital se le dio un tratamiento diferenciado y un tratamiento especial, porque esto es un tema más de técnico, un tema de lógica. Y también que durante los primeros ocho días, desde que Quito pasó de color rojo a amarillo en el semáforo epidemiológico, las aglomeraciones en la capital son reiterativas. Tenemos que prever también que la respuesta de la ciudad respecto a diferentes temas, como la movilidad, por ejemplo, esté absolutamente acorde a ese número de funcionarios que ingresaría. Por ello se esperará esta semana para realizar una nueva evaluación. Alec Llanos, Ecuador TV. Empresarios ecuatorianos hacen un llamado a consumir productos nacionales con el objetivo de que se mantengan los empleos. Las pérdidas de los últimos tres meses suman más de 14 mil millones de dólares. El decrecimiento económico por la pandemia en Ecuador se estima en 10% del PIB para 2020. Alrededor de 200 mil empleos se han perdido en los últimos 90 días y se dejaron de vender 15 mil millones de dólares. Y podamos participar en esta reactivación económica para poder preservar el empleo, para garantizar la sostenibilidad de las empresas y lo más importante, poder garantizar un consumo responsable. Es por eso que las empresas solicitan que los ciudadanos prefieran los productos fabricados en Ecuador, porque detrás de ellos están empleos de hombres y mujeres que tienen familias. Que sensibilice a los compradores, a los ecuatorianos, la importancia de tener o de consumir el producto hecho en el país, el producto de calidad, el producto fabricado por empresas formales. En el caso de muchas de las empresas del país, hay un sinnúmero de mujeres, cabezas de familia, que son las que lideran los puestos de trabajo de varios sectores. Esperan que en las compras públicas del Estado prefiera contratar con proveedores nacionales. Afirman estar listos para la reactivación económica con responsabilidad. Y para ello es importante preferir productos ecuatorianos. Comprender que cada vez que compro un producto ecuatoriano, que cada vez que invierto un dólar, ese dólar se queda aquí y al quedarse acá ese dólar estoy produciendo bienestar en el país, estoy produciendo plazas de empleo. La agricultura, la pesca, la ganadería, la industria y los servicios son para nosotros. Aprovechémoslo y consumamos lo nuestro. Cuando vaya al supermercado o a comprar ropa, prefiere a los productos nacionales que ofrecen calidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. En Guayaquil, equipos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Salud monitorean de manera a los beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara. En las visitas se entregan ayudas técnicas y kits de alimentos para las personas con discapacidad. Visitaron el domicilio de Gabriela Quiñaluisa. Su hija tiene parálisis cerebral que registra una discapacidad del 89%. Ella destaca lo que significa el bono Joaquín Gallegos Lara. El servicio es bueno porque con el bono me ayuda para mejorar la calidad de vida de mi hija porque eso es lo que nos ayuda a comprar pañales, medicamentos, hasta alimentos para nuestros hijos. Porque de verdad sin esa ayuda muchos nos viéramos mal sin la ayuda que recibimos gracias a ellos del gobierno. Lo propio expresa Vanessa Arcentales. Su hijo tiene discapacidad física y recibe la transferencia monetaria de 240 dólares mensuales. Y lo invierto en la salud, educación y alimentación de mi hijo. Las brigadas del MIES y Salud Pública acuden de manera permanente a los hogares donde existen personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. La ayuda del doctor de Quiria del Ministerio de Salud Pública siempre viene así a hacer el chequeo prioritario a los niños. Ahí veo que hay una ayuda y me pueden servir para que siga mi hijo con las terapias y todo. Y la ayuda que nos han brindado también. Solo en la zona 8 que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón se atiende a 4.634 personas a través del bono Joaquín Gallegos Lara con una inversión anual que supera los 11 millones de dólares. Y se hace un cuidado permanente a través de los grupos de médicos del barrio que le corresponde al Centro de Salud de Sociovivienda 2 realizar aquí las visitas. Esta relación interinstitucional que tenemos para atender los casos de extrema pobreza y además de vulnerabilidad. Durante estas jornadas se entrega implementos de aseo, ayudas técnicas y kits de alimentos. Enseguida revisemos las cifras de COVID-19 en nuestro país. Las provincias con mayor contagio de COVID-19 son Estamos de regreso. Con más información nacional a través de los acuerdos preconcursales que establece el proyecto de ley humanitaria se evitará la liquidación o cierre de empresas o negocios y por ende la preservación de empleos. Así lo explican expertos consultados por Ecuador TV. Las personas naturales o jurídicas que mantengan deudas con diversos acreedores como el SRI, el IES, proveedores, entre otros, podrán negociarla mediante acuerdos preconcursales con el proyecto de ley de apoyo humanitario. Así lo explica el abogado Roberto Calero. En este sentido la ley realmente ofrece una gran oportunidad para los negocios que todavía tengan una posibilidad de adaptarse a esta nueva economía, a las nuevas condiciones que haya y les permite tener un poco de oxígeno en que les va a permitir reestructurar sus deudas sin tener que llegar a un proceso judicial. Esta herramienta debe ser de mutuo acuerdo, para lo cual las partes acudirán a los centros de mediación registrados en el Consejo de la Judicatura, manifiesta el jurista especializado en temas de arbitraje Patrick Barrera. Esta es una fase yo diría de cuarentena, vamos a encapsular a las empresas con sus acreedores, les vamos a sentar en una mesa de negociación y vamos a llegar a acuerdos. Por ejemplo, el sector público que tiene una capacidad privilegiada, que es la coactiva, por un tiempo determinado va a dejar de crecer esa coactiva y se sienta a la mesa como cualquier otro. De entrar en vigencia la ley de apoyo humanitario, el deudor podrá suscribir un acuerdo preconcursal en un plazo de hasta tres años. Este acuerdo inicia con una declaración juramentada ante un notario público, debe el deudor ya hacer una propuesta de plan de reestructuración de la deuda. Y adicionalmente la ley sabiamente incorpora que el proceso de mediación no va a estar en función del monto de la negociación, sino en función de una tabla muy baja. Los dos expertos coinciden en que la propuesta del Ejecutivo da una salida amigable a empresas y negocios que tengan pagos pendientes con el sistema no financiero, pues en el país existe una ley muy antigua de concordato y que rige solo para empresas. Olga Velasco, Ecuador TV. En los próximos días el ciclo Sierra Amazonía finalizará sus actividades escolares. Frente a ello están prohibidos los festejos de terminación de año o graduaciones, a menos que sea de manera virtual. Como lo establece el cronograma del Ministerio de Educación, el próximo 30 de junio finalizará el año electivo en el ciclo Sierra y Amazonía de manera virtual. Antes de finalizar el año, los estudiantes deberán entregar el portafolio educativo. Posterior a ello se publicarán las notas finales. El contenido de este portafolio es principalmente la acumulación de tareas o de trabajos que han venido realizando estos meses a través de la metodología Aprendemos Juntos en Casa. La entrega de este portafolio puede ser de forma virtual, a través de plataformas educativas, puede ser de forma digital, por ejemplo, videos, puede ser en físico, puede ser una mezcla de todas estas modalidades. Asimismo, mientras dure el estado de emergencia, los festejos por graduaciones o por finalización del año quedan estrictamente prohibidos para evitar la propagación del COVID-19. Desde el Ministerio de Educación se enviaron los lineamientos para que estas graduaciones o ceremonias puedan hacerlo de forma virtual. Frente a ello ya las instituciones educativas se encuentran preparando una agenda para que las graduaciones no pasen por alto. Es una ceremonia que permita aunar lazos afectivos, emocionales, que son tan necesarios en estos momentos para los chicos. Dado que están viviendo una situación un poco difícil, sui generis, ellos están graduándose, es un momento muy especial en su vida, pero lamentablemente no podemos hacerlo de manera presencial por el momento. Más adelante, en función de lo que suceda con la pandemia, en función de cómo se hace nuestro retorno, posiblemente podríamos incluso pensar en hacer a posteriori una ceremonia presencial. Autoridades del Ministerio de Educación también informaron que aún no se conoce con exactitud cómo será el retorno a clases en el mes de septiembre. Al momento se analizan experiencias internacionales y es posible que los estudiantes tengan la opción de aprender en casa o un posible retorno a las instituciones educativas de forma progresiva. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y los centros de salud pública atienden con normalidad. Se recomienda mantener los esquemas de vacunación. Veamos más en el siguiente reportaje. Con la pandemia de la COVID-19 existe el riesgo de la interrupción de las actividades rutinarias de inmunización, lo cual puede generar brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión. Alerta la especialista en pediatría e infectología pediátrica Tamara Rosales. Es importante que reciban todas las vacunas para infecciones respiratorias. Por ejemplo, influenza, neumococo, el hemófilo de influenza tipo B. Son bacterias que pueden producir igual patologías en los pulmones como el coronavirus. Sin embargo, también hay otras enfermedades que pueden reemerger por el mismo tema de coberturas. Y allí no solamente es el sarampión, sino también está la disteria, la polio, que son enfermedades que hemos tenido bastante controladas en el país y en la región en general. Pero por un bajo en las coberturas puede haber una reemergencia. El Ministerio de Salud Pública mantiene activos los esquemas de vacunación en sus centros de salud. En este caso, el Centro de Salud Bartolomé de las Casas dispone de todas las dosis para atender a la ciudadanía. Nunca hemos suspendido los servicios. Normalmente los horarios de atención es de 8 a 4 y media, pero ahorita por la emergencia sanitaria estamos atendiendo en el vacunatorio desde las 7 hasta las 3 y media de la tarde. Estamos ya con la vacuna de los 15 meses. Aquí en el Centro de Salud le mantenemos al día las vacunas. Bueno, realmente no es que salimos. Ahorita es necesario, por eso le sacamos con mascarilla, igual traemos el alcohol. Se deben cumplir medidas de bioseguridad para ingresar al área de vacunación. Todo nuestro personal debe estar con sus prendas de protección, con la bata, el gorro, la mascarilla, los visores y las gafas. Constantemente estamos con lavado de manos. Las personas que van a ingresar, todos los pacientes, primerito tienen que pasar por un proceso de desinfección. Si se ha perdido el esquema de vacunación, se recomienda nivelarse lo más pronto posible para evitar una mayor acumulación de pacientes susceptibles a posibles brotes. El Ministerio de Salud decidieron crear una especie de base de datos que está en la página web del Ministerio. Y en esa base de datos está el mapa del Ecuador y allí por Cantón podemos observar cuál subcentro de salud nos queda cerca de nuestro domicilio para que el traslado sea lo mínimo necesario. Si usted requiere acudir a vacunar a su hijo, puede verificar la disponibilidad de las vacunas llamando a los centros de salud, pero también podrá acercarse de forma espontánea para ser atendido. Sofía Montoya, Ecuador TV. El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito implementó nuevos mecanismos para abastecer su banco de sangre. Esta casa de salud cuenta con 29 profesionales en el laboratorio más equipado de la seguridad social. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Para los bancos de almacenamiento, la emergencia sanitaria que vive el país ha significado una complicación adicional para poder abastecerse. Es para nosotros muy gratificante comentarles que el hospital se ha mantenido totalmente abastecido gracias a sus donaciones, gracias a su sentido de solidaridad. Y es por ello que en el Hospital Carlos Andrade Marín se buscaron nuevos mecanismos, como por ejemplo, la donación a domicilio. Nosotros hemos mantenido todas las recomendaciones del distanciamiento, del quédate en casa, y es por eso que hemos acudido a su barrio, a su sector, a través de todas las llamadas telefónicas que hemos recibido. Los donantes deben cumplir algunos requisitos, como ser mayores de edad, no consumir medicamentos los días previos a la donación, y tener un peso superior a los 50 kilos. Pero además de esto, tener claro lo que se logra cuando entregas tu sangre. Me gustaría que todos ayudaran en esta situación, porque todos debemos poder venir de nuestra parte para salir adelante de esto. Entonces sería muy bueno que todos ayudaran donando sangre, o de la manera que pudieran. Y sí quisiera que la gente concientice y que vea, que cuide, que cuide de la salud de otras personas también de esta manera. le daremos un aporte. Es que sin duda, se trata de un acto solidario que salva vidas. Dona sangre, comparte vida. Alex Llanos, Ecuador TV. Gracias por su preferencia. Continuamos con más información. Mediante un concierto virtual, el Festival Intercolegial Suena Pichincha premió a sus instrumentistas, solistas y bandas musicales, quienes demostraron preparación, talento y también adaptación a los formatos establecidos por la pandemia del COVID-19. La sexta edición del Suena Pichincha culminó a través de un concierto por la plataforma Facebook Live. La emergencia sanitaria impidió la realización de un evento presencial. Sin embargo, eso no redujo en nada todo el talento demostrado. Convirtiéndose en un semillero de grandes artistas, de grandes campeones de la música. De hecho, este año la participación fue mayor. 140 propuestas musicales se inscribieron. Pero este 13 de junio se presentaron las 25 opciones finalistas, distribuidas en tres categorías. Primero se mostró a instrumentistas. Me siento muy orgulloso de este premio y también toda mi familia me está apoyando a eso desde el principio. Después, fue el turno para los y las solistas. Estoy súper feliz. Yo he participado varias veces en este concurso desde el 2017. Y finalmente, bandas de estudiantes secundarios que demostraron que sus primeros pasos en la música son más que firmes. Es un pasillo inédito, letra de mi autoría, la composición de mi hermano. Los artistas recibieron premios relacionados a fortalecer sus talentos como instrumentos musicales y micrófonos. Pero también muchos de ellos audicionaron para ser parte de la Escuela de Música de la Universidad San Francisco de Quito. Y cuatro, obtuvieron becas. Acaban de hacerlo. Creo que la chica más feliz del mundo. Así, entre acordes y emociones se vivió una edición distinta pero llena de propuestas musicales de gran nivel, como siempre. En otro tema, Rómulo Montalvo, director del Centro de Rehabilitación Social Turi, informó que gracias a la oportuna acción de la unidad de contingencia penitenciaria se evitó el intento de fuga de ocho privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad. El hecho ocurrió cerca de las cuatro de la madrugada de este lunes. El personal policial de una de las garitas de seguridad emitió la alerta en la que se indicaba que reos habían abandonado sus celdas. Forzaron las barandas de protección de la ventana del pabellón denominado samaritano que colinda con un terreno baldío y para descender usaron varias sábanas atadas en forma de cuerda. Han sido capturados los ciudadanos. En este momento van a ser trasladados en el bus prácticamente a las declaraciones de la Fiscalía. Y es un tema de investigación que es lo que están realizando y lo estamos trabajando nosotros para ya prácticamente ya que de manos de la Fiscalía. Las acciones legales ya internas que haga la Fiscalía y lo que hagamos nosotros como Centro de Rehabilitación ya es de planta central para posiblemente el traslado de ciudadanos a otros centros. Va a volverse a soldar todos los barrotes que han sido dañados han sido destruidos, algunas puertas que han sido destruidas también e inmediatamente reforzar con un tema de seguridad. Vamos a reforzar inmediatamente todas esas áreas que son de pabellón de máxima seguridad. La forma cónica del volcán Sangay ubicado en la provincia de Morona, Santiago está cambiando debido a su actividad eructiva. Los expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional sostienen que estos cambios son propios de los volcanes activos y que su apariencia será distinta al final del proceso explosivo. Conozcamos más sobre este volcán localizado en el suroriente de nuestro país. La morfología del volcán Sangay ubicado en la provincia de Morona, Santiago está variando. Este coloso se caracteriza por su forma cónica de gran altura con tres cráteres alineados por la cumbre. Pero luego de este último proceso eructivo que arrancó desde el 7 de mayo de 2019 su forma está cambiando. Al momento lo que observamos en el Sangay es justamente un ahondamiento, una profundización de la quebrada que sale hacia el río volcán y esto es justamente por el flujo de lava que está descendiendo por ahí y que, claro, una vez que este flujo desciende por esa pendiente muy fuerte, entonces los frentes del flujo o partes del flujo un poco más bien estables colapsan, es decir, se caen, se caen por la gravedad. Claro, obviamente cambia la morfología y lo que estamos viendo es un paisaje distinto, una forma del volcán distinta que, por supuesto, tiene implicaciones sobre todo por el flujo de lava que sigue descendiendo y va profundizando más ese cauce. El Sangay es parte de la cadena volcánica de los Andes ubicado en la Cortillera Real en la provincia de Morona, Santiago y su proceso eructivo es continuo. Tiene una altura de 5.230 metros sobre el nivel del mar. La última erupción se produjo en 1.628 y afectó a Riobamba. Por su fuerza, los indígenas lo llamaron como Sangay, que significa espantar, pero hay más interpretaciones. Que indican que Sangay en realidad significa benévolo, es decir, que está en actividad pero que no genera mayor daño. A diferencia de otros volcanes activos como el Reventador, el proceso eructivo del volcán Sangay no afecta zonas pobladas porque no hay comunidad de cerca. Con las fuertes lluvias se pueden formar la Ares, que se descargan por los ríos Supano, Volcán y Sangay. Este volcán tiene características recientes como flujos piroclásticos, flujos de lava, la Ares y columnas de ceniza. El Instituto Geofísico no sabe cuándo el proceso eructivo terminará, pero sí entienden por su comportamiento que mientras sea continuo, no tendrá una gran fuerza eructiva. Marielena Vaca, Ecuador TV. Y se registra un nuevo rebrote en Pekín, China. Esto ha provocado la cancelación del retorno a clases presenciales para los niños menores de 8 años. El cierre de 9 escuelas en las cercanías del mercado y el confinamiento de los barrios vecinos, que son 11. Pekín redobla esfuerzos desde este lunes para intentar contener un rebrote de coronavirus en algunos barrios de la ciudad, donde fueron constatados 79 nuevos casos vinculados a un mercado, lo que obligó a decretar nuevos confinamientos en áreas residenciales y a realizar pruebas suplementarias. Mientras que la viceprimera ministra china, Sun Chun-Lang, instó a tomar medidas decisivas para contener la propagación de los casos grupales en Beijing. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Beijing está investigando la fuente del nuevo brote. El virus se encontró en un puesto en el que se vende salmón importado, pero no está claro si lo contaminó una persona infectada o si otro producto podría tener el coronavirus. Beijing, Tianjin y la provincia de Hubei comenzaron a rastrear a los residentes que visitaron el mercado mayorista de carne y vegetales en el suroeste de Beijing. El distrito de Feng Shai entró inmediatamente en un modo de emergencia en tiempos de guerra y establecimos un cuartel general sobre el terreno para hacer frente a la situación de acuerdo con el principio de priorizar la seguridad y la salud de la gente. Las autoridades buscan a las personas que visitaron el mercado en el último mes, así como aquellos que tuvieron contacto cercano con personas procedentes de ese lugar. El mercado Xinfadi también fue cerrado en un esfuerzo por contener la propagación del virus. El incremento de contagio representa el mayor en el país en los últimos dos meses desde el pasado 13 de abril, mientras que en Pekín supone el mayor aumento diario de casos en la capital desde que se publican los datos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Mientras en países como Perú y Chile la pandemia del coronavirus avanza con fuerza, en otros como Uruguay y Paraguay los nuevos contagios son casi nulos. No obstante, todas las naciones latinoamericanas aplican medidas de desconfinamiento para reactivar la economía. Desde hace un mes en Paraguay no se registran fallecidos a causa del nuevo coronavirus. Hoy, con 1.289 contagios y 11 muertes en total según el reporte oficial, el Estado se encuentra en la fase 3 de confinamiento que permite la apertura de restaurantes, instituciones de educación superior para uso de laboratorios y defensa de tesis y habilitación de salas de teatro y autocines, respetando siempre el distanciamiento social. Una situación similar a la de Uruguay, el país con el menor número de casos por COVID-19 del continente, 847 hasta el momento, de los cuales ninguno se encuentra en estado grave según información oficial. Por ello, desde este 15 de junio, Uruguay también entra en la denominada fase 3 de cuarentena inteligente que permite el regreso a las aulas de más de 600.000 estudiantes hasta fin de mes. Pero la situación de países vecinos no es igual de favorable. En Bogotá, la capital colombiana, la alcaldesa Claudia López decretó la alerta naranja en el sistema de salud tras superar el 55% de su capacidad. Colombia ya registra más de 48.000 contagios y 1.592 muertes por el COVID-19 y las cifras podrían incrementarse aún más según los expertos, pues el pico de la pandemia se viviría entre julio y agosto. Mientras en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera anunció la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, tras una serie de polémicas en torno al manejo de la crisis sanitaria. La última descubrió que el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud entregaba informes diferentes sobre muertes por coronavirus a la Organización Mundial de la Salud y otros a la ciudadanía. Hoy, el doctor Enrique París está al frente de la cartera de Estado. Coralía Pérez, Ecuador TV. Perú liberó 1.500 presos condenados por delitos leves como parte de un plan para reducir las sobrepobladas prisiones, en donde ya se registraron motines y muertes ante el temor de contagio masivo de coronavirus. Las excarcelaciones ocurrieron en un periodo de dos meses, desde que el gobierno promulgó una norma el 14 de abril anunciando un plan para liberar a 3.000 reclusos, del total de excarcelados, 989 recuperaron la libertad mediante el mecanismo de conversión de penas por el delito de omisión a la asistencia familiar luego de haber pagado su deuda por alimentos y la reparación civil. Y reabren las fronteras internas de Europa. Alemania y Francia restablecen la libre circulación mientras España no dará el paso hasta el día 21 de junio. Desde esta semana los principales países de Europa iniciarán una fase de integración, caída de barreras fronterizas, reapertura de comercios y paulatino retorno a clases tras la pandemia de coronavirus que provocó cientos de miles de muertes y millones de pérdidas de puestos de trabajo. La mayoría de los países retiran los controles. Alemania, Francia, Bélgica y Grecia establecen desde este lunes la libre circulación de personas y mercancías que constituye la piedra angular del espacio Schengen. Mientras que Italia fue la primera en abrirse a los viajeros europeos el 3 de junio. En el otro extremo, España, no lo hará hasta el 21 de junio. Coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma. A partir de entonces desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país y se han llevado a cabo consultas con los estados miembros vecinos teniendo en cuenta la necesaria bilateralidad de las medidas que se van a adoptar, que estamos adoptando y como resultado de estas consultas se mantienen los controles en las fronteras interiores terrestres con Portugal hasta el 30 de junio tal y como nos han solicitado. No obstante, desde este lunes los alemanes ya podrán viajar a las Islas Baleares gracias a un plan experimental para los corredores turísticos. Estamos felices de poder ir a Mallorca. Tenemos las vacaciones ahora y no podemos posponerlas y quedarnos en Alemania no era una opción. Antes de la crisis una media de 3,5 millones de personas cruzaban una frontera interna de la Unión Europea cada día según un informe del Parlamento Europeo del año pasado. El documento también indica que unos 1,7 millones de europeos se desplazan entre fronteras diariamente para trabajar. Fernanda de la Bastida Ecuador TV Ahora tenemos un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América sobre la cifra de contagios de COVID-19 el desempleo y las protestas en Atlanta. Escuchemos. La Casa Blanca afirma que la economía del país está en una etapa de recuperación tras sufrir un fuerte impacto debido a la pandemia de COVID-19. Según el asesor del presidente Larry Kudlow 2021 va a ser un año sólido aunque expertos continúan asegurando que las cifras de desempleo son muy altas y que la recesión es inevitable. Pero a pesar del optimismo del gobierno también reconocen que el aumento de infecciones por coronavirus es una preocupación para esta etapa de recuperación sobre todo luego de que se anunciara la más reciente cifra de desempleo que ya supera los 16 puntos porcentuales. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins Estados Unidos registra más de 2 millones 94 mil casos confirmados de coronavirus y las muertes superan las 115 mil y aunque autoridades sanitarias insisten en que deben evitarse las multitudes para mantener el recomendado distanciamiento físico el presidente Donald Trump y su equipo de campaña no han dicho si van a exigir el uso de mascarillas o si limitarán el acceso al evento que planean realizar el próximo sábado en Tulsa Oklahoma recordemos que en días pasados el presidente dijo que no quería hablarle a un auditorio casi vacío o ver a un mar de personas con mascarillas y finalmente las protestas contra prácticas raciales y abuso policial revivieron en Atlanta durante el fin de semana tras la muerte de un ciudadano afroestaduridense de 27 años de edad que fue disparado por un agente de policía blanco luego de que mantuvieran un altercado en un restaurante de comida rápida el agente que disparó fue despedido su compañero fue puesto en tareas administrativas y la jefa del departamento de policía de la ciudad Erica Shields renunció el caso sigue aún bajo investigación desde Washington con la agenda informativa del día soy Natalí Salas Guaitero de la Voz de América para Ecuador TV gracias Natalí por tu reporte y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó desarrollar un debate el próximo 17 de junio sobre racismo brutalidad policial y violencia en contra de las protestas pacíficas el organismo indicó además que el acuerdo se dio por una carta que presentó el pasado viernes el embajador Burkina Faso a solicitud de 54 países africanos que pidieron que se debatiera la problemática de discriminación racial en contra de las protestas pacíficas la decisión de la ONU tuvo lugar en el marco del reinicio de la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos la cual fue suspendida en el mes de marzo debido a la pandemia y con esta información nosotros finalizamos este espacio de noticias gracias por acompañarnos a continuación se viene fanático en el mes de marzo de la ciudad